Ustedes en el show ya pueden, a ellos sí se les va a entregar un ticket. A los que vengan llegando desde la mañana se les va a entregar un ticket y vamos para el refrigerio. Vamos a estar anunciando con megáfonos que si quieren refrigerio que vayan a recoger un ticket en uno de los canopes también allá. Entonces, los que tengan ticket, digamos a las 10 de la mañana, ya los adultos pueden empezar, ya van a haber pubusa, entonces ya pueden pasar allá a recogerla. Cuando los niños terminen de que les entregamos los juguetes, van a pasar los niños a recibir el refrigerio de ellos. O sea, que los niños no van a recibir antes porque ellos van a estar acá, ellos van a recibir hasta después del evento de ellos. ¿Los adultos les van a dar lo más de primero? De primero los adultos para ir avanzando, ¿verdad? Para que no vayan a trazar los niños. Y con los niños de último después del evento los niños. Después del evento. Y mientras los niños están allá recibiendo el refrigerio, los adultos van a estar aquí. Ahí vamos a estar entregando a las canastas. Exacto. Así que ahí más o menos está planificado y ojalá que salga bien. ¿Cuántas pubusas van a ser? La gente de acá, dos mil pubusas para todas. Dos mil pubusas. Que es abierto. Sí. Se ubican por ahí y así también aprovechan. Exacto. Aprovechan a recordar que ustedes están ahí. Ajá, acaban. Agua, soda, lo que vamos a tener agua también nosotros. Disponible, pero si quieren venir a vender a alguien ahí. Agua, que fruta, que cualquier cosa también. Ajá. Porque aquí se han hecho eventos. Este día, pues, como les digo, para ustedes fue suerte porque aquí nosotros hacemos un evento, pero yo tengo cinco años de verme retirado del fútbol. No, porque yo siempre hubo eventos todos los 24 por este día. Yo estaba trabajando acá, marcando la cancha para el evento. Ah, ok. Pero gracias a Dios ya hoy. Sí, ya teníamos esa la. La, ajá. Que sí va a estar ocupada, pero hoy menos aquí va a estar libre. Sí, sí, sí. Todo sale bien. Cuando Dios tiene planes buenos, todo. Todo sale perfecto, va. Sí, cabales. Y tenía idea de haberles conseguido a ellos un evento para esta vez. Ah, ok. Pero en eso me quedé que ya no hablé con la gente. Un torneito. Sí, quería ver los trofeos. ¿Sabes cómo les consigo los balones? Ahí todo, uniforme y todo. No sabe que freno. Pero en busca por la gente. ¿Y qué tal la gente? ¿Cómo se mira ahí con las expectativas? Ya están esperando un día. No, pues, claro, la gente preguntando. ¿Va a ser verdad o algo así? No, la gente tiene... ¿Quién sabe para ser bien honesto? Solo la gente que ha pasado el parejo, amigo, que ya sabe toda la gente. Solo para ser bien honesto, piense que la gente... Me sabe... Yo vi ahí que se acercaron varios ahí. A ver, porque aquí siempre se ha entregado el abono. Ajá. Y como el abono lo vienen a dejar, igual como están haciendo... A ver, ¿qué vento? A ver, 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 a ver. Que ustedes vienen a dejar esto aquí y a la gente... Y esta es noticia hasta allá arriba de la botella. ¡Ay, Dios guardia! Porque están pagando los carros, pues. Ajá. Ya están las cosas, ¿eh? No hay que dejarlas de la mañana. Ajá, es cierto. Nos dimos cuenta la otra vez con la TikTok. Ajá. Ah, es cierto. Sí. Es cierto. Y gracias a Dios les digo, pues, ya la gente está advertida y sabe que mañana temprano tiene que estar acá. Ajá. Como les digo, nos van a fallar primero día. Sí. Más con el sonido mañana. Sí. Más emocionado. Un gran eco para ricos. Como les digo, estamos preparados para recibir unos 800 niños. ¿Ocho? Sí. Por ahí más o menos. Tiene que estar 800. Mitad a mitad, ¿verdad? 400 niñas, 400 niños. Ahí viene el niño. ¿Tienes un vuelto que va a querer? ¿Tienes un vuelto que va a querer? ¿Tienes un vuelto que va a querer? Ah, un chivito. ¿Un chivito, va? Un chivito. Ah, un chivito, ¿eh? ¿Tú bien? Ah, un chivito. Qué sequito, va. Entre niños y niñas hay más de 100. Porque como se han ido agregando lo que usted me está yendo ahorita, pues yo siempre preguntan para algunos que no van. Porque como no tomamos en cuenta, por ejemplo, los que tienen casas que les ayudan de Estados Unidos y tienen casitas bonitas, ¿no? Nosotros como conocemos, ¿quién vive? Pues si ya tiene facilidades. Sí, es cierto. Entonces de igual manera no se le avisó, pero entonces era bien feo, pues decirle, ¿verdad? Pero hoy después ellos están preguntando que si pueden participar a los niños. No, ya, para niños, para niños, o sea, que los niños tienen derecho, ¿verdad? Y aunque tengan su juguetito en la casa, pero que también reciban algo. Sí, claro. A veces los adultos somos los que somos muy avarientes. No, no tenemos conciencia. Y eso sí. Yo tengo necesidad, pero otros tienen más que yo, no es que reciban ellos. Los niños son bien conscientes y nosotros los adultos no lo somos. Ajá. Y ese que yo tenía un caso, que ahí vino alguien de hoy y me comentaba de una señora en la frontera que me dice, solita, no tiene nadie que la apoya. Y alguien me dice, le pudiera ayudar, voy a platicar con ellos algún día de esto, lo que pueda, porque, claro, le digo, es bueno platicarlo. Y así, pues visitarla y ver qué pueden hacer ellos, si le pueden ayudar, echar la mano. Porque me dice, ella está solita ahí, no tiene nadie que le ayude. Entonces les digo, voy a consultarlo con ellos. Porque la idea, como les digo, yo voy a hacer algo para arriba. Por ejemplo, ayer estuve en el Porvenir, antier estuve allá en Guaymango. Por allá estaba repartiendo un poquito de abono, voy a ver qué es lo que estaban haciendo. A ver si algo podía jalar para acá, pero no está tan fácil. Pero me dijeron que sí. Más que acá. Sí. Claro, como les digo, yo voy a la idea de ver qué es lo que se le trae a la comunidad. Sí, cabrón. Yo pensé que un baile andaba. No, hombre. Como les digo yo, pues uno siempre, yo casi eso hago todo el tiempo. Sí. Yo soy líder de una fundación de Fusal. Bueno, yo soy apolítico, ¿verdad? Porque las organizaciones no me permiten la política, entonces soy apolítico. Sí. Sí, claro, porque hay que respetar también eso. Neutro, mejor. Ay, ando tranquilo con la gente, donde quiera, pues paso, saludo a cualquiera. De donde la ayuda se acepta, ¿verdad? Sí, exacto. Claro, eso es lo que hago yo. Les digo yo, bueno, si es algo que van a traer, traiganlo. Aquí, bienvenido y gracias por todo. Así es que les agradezco, como les digo, créanme lo que Dios les va a seguir bendiciendo. Es el único. Así que gracias. Vamos a ver si seguimos haciendo algo por aquí. Sí, sí, sí. Ok, está bien. ¡Cenemos! ¡Cenemos, don! ¡Hace los areneros así conmigo, hombre! ¡Ay conmigo, viejo! ¡Los areneros! Mira, está sacando ajilo, ajilo no está ahorita. ¿No está ajilo, va? Ah, no está ajilo. Areneros, dijeron. Ah, usted es del FMLN, ¿no? ¿Cómo? ¿Se la muere? ¿Ah? ¿Y Nayib Bukele? ¡Venga, don! ¡Venga! ¡Niquel! Ni siquiera atreve a decir nada porque va a venir linchado. Es que sí, sí. Como nos llevamos a las cojones, miren, cortina con sardina. ¡Ay, con crema! Es cierto. ¡Hey, Dios guardia! Acabo de ver ninguno ahí y ahora ya hay un montón ahí de grulla. ¡Ay, Dios guardia! ¡Ay, Dios guardia! ¡Y sin tortillas! ¡Mmm! ¡Y brazo! ¡Y ya le dame crema porque es como una crema! ¡Y la crema le traje! ¡Yo soy buena persona! ¡Un pedacito seco! ¿Cremas le hemos echado? ¿Cremas? ¿Y la suya le echó algo? ¡Y si me la desprezco! ¡No, ya no, ya no le doy! ¡Ya no! ¡Sarca! ¡Un hueso ese se quedó sin crema! ¡No, hombre, más la onda no le dejaron agua eso, miren! ¡Yo le trajo una tortita! ¡Qué eso ni sardina, nada! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya me gusta! ¡Qué soy yo! ¡Miren! ¡No, pues espérame! ¡Miren! ¡Limpien ahí con algo menos! ¡Ajá! ¡Fínense que a los trabajadores no le dieron nada! ¡No! ¡No seas así! ¡Aquí te va a estar enfocando! ¡Vamos a ir a ver! ¡Vamos a ir a ver! ¡Vamos a ir a ver con vos! ¡Quiero ver que compartas con todos! ¡Quiero ver que sea cierto! ¡Porque hay muchos acá! ¡Bien! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¿No quieren? ¡Bien, bien, bien! ¡Figo! ¡Agárren, agárren! ¡Eso, eso! ¡Y por qué no quiere paiste! ¡Es comida de pobre, vamos! ¡Ah! ¡Cremas! ¡Ah, vaya! ¡Pues con crema, sí! ¡Sin cámara hubiera hecho eso! ¡Ah! ¡No! ¡Vos! Este... Paiste dice que quiere una... ¡Pero con crema! ¡Es una tortilla! ¡Pero que venga a hacer él! ¡Porque van a saciar la mano! ¡Venga! ¡Venga, paiste! ¡La señora va a ver pupusita rica también! ¡Pupusita rica la sede! ¡Venga, viejo! ¡No ve el voladito para echar! ¡Viene, mire, ve! Paiste, este... ¡Este, sardina! ¡Sardina, no! ¡Sardina, no agarren! ¡No, paiste dice que no quiere sardina! ¡La ve si quiere sardina! ¡No la ha probado! ¡No, él quiere tortilla con crema! ¡Póngala! ¡Vaya a tener una tortilla! ¡Y ya no hay! ¡Es que... ¡Venga, ya! ¡Ay, sí! ¡No quiero más! ¡Yo quiero más! ¿Qué cosa? ¿Qué puede? ¡Salsita, sí, claro que sí! ¡Vaya! 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 ¡Dicen! ¡Gracias, gracias! ¡No sale! ¡Está muy grande! ¡Dicen ahí, Bukele! ¡El dinero alcanza cuando nadie lo roba! ¡La sardina alcanza cuando no es vivo! ¡La sardina alcanza cuando no es vivo! ¡La sardina alcanza cuando el diablo no roba! ¡Cuando el diablo no es vivo! ¡El diablo al gusto, por cierto! ¡Vaya! ¡El diablo te hubiera dicho eso! ¡A ver! ¡Mala influencia! ¡Tenía añales de no probar así! ¡Añales! ¡Años de no comer! ¡No me acordaba que me gustaba la sardina tanto! ¡Y uno no la come! ¡Pero es que en la casa ya no se siente el mismo gusto! ¡Y algunos que no lo comen porque dicen que... ¡Ay, no! ¡Muy chiquillosa la sardina! ¡Yo pensé que al principio así iba a decir ustedes, fíjese! ¡No, que es de qué! ¡Ay, que no tenemos bolsa de sardina aquí! ¡Uno dice! ¡Aja, exacto! ¡Ajá! ¡Ahí viene! Y lo mejor que comer las tortillitas también, calientitas, suave. A mí con limoncito y salita y una tortilla bien tostadita en el fuego de leña. ¡Uy, qué rica! ¡Mira, chiquilla en la boca! ¡Ya estuvo desolucionado! ¡Tienes que andar muy preparado para todo! ¡No, no! ¡Crema! ¡Va! ¡Tome, por si ya! ¡Para que no te hiere! ¡Va! ¡Ay, no, papi! ¡Tenía hambre, chugar! ¡Poquito! ¿Cuántas tortillas me comien? ¡Cuántas? ¡Tres! ¡Tres tortillas! ¡Tres! ¡Tres tortillas! ¡Un cincueta! ¡Ay, no, papi! ¿Dónde le cabe tanto? ¡Vamos a darle a chugar! Chugar quiere más. Ya llevas cinco tortillas. ¡Pap! ¡Poquito, poquito! ¡Ay, no, Dios mío! ¡No, no hay tortillas, no! ¿Qué pasó? ¿Le tengo a poner qué? Dígame. Hasta cuatro tortillas andaban los bichos de la plaga y las bichas cuatro, tres tortillas. Y los señores que nos estaban ayudando con eso. ¡No, pues! No les habían ni ofrecido. ¡Hombre! Yo ya he ofrecido. ¿Pero si ya tienen? Pues, ¿por qué yo llegué a darles unas cada uno? Me dijo todavía. ¡Tres en la casa comiendo! No, me dijo, me dijo, no, me dijo, pero no tenga pena, nosotros comemos después, me dijo. Mala onda, abuela, qué mala onda. ¿Quién es ese tema de parranda? ¿Ustedes pame hasta cinco tortillas? No, cuatro con esta. Yo le daba como tres, cuatro tortillas. Ellos estaban agarrando una por una. ¡Estamos viendo, diablo! A nomás le metió una larga. Nomás me le quedé viendo y yo bien sabía que la cámara estaba enfocando. ¿Para que le estaban pegando las tortillas, va? Sí. ¡Vaya, ven, ven, ven! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué rápido se fueron las tortillas! ¡Qué rápido se fueron las tortillas! Yo te dije que sí. No, yo... Yo de pena porque dije yo... No, sí, pero estoy preguntando yo, que vos dijiste que iba a traer otra y ya no la vi. Yo pensé que la vi y se iba a agarrar. Me dio pena, viejo, porque si iba a ir. Es que va que sí da pena, es que a mí me da pena. A mí, ajá, da pena. No, porque eso era para todos. Pero igual da pena. Hay como una me encanta que aloje si ya vivía nada. Usted con pena. Sí, yo sí me da pena. Está bueno, sí me gusta. Usted quiere bajar de la familia. Sí, cabrón. Un poquitito. Y no tomele. Yo no he tomado. Listo, gracias, muchas gracias. ¿Ese es mi botella? A mí me gusta jugar con ella. Es que como que es bichito, chiquito, todo choco, chorreado. A mí me gusta jugar con ella. Todo lleno de comida en la boca. Miren, miren. Lo veo como que fuera susto, así mero. Chiquito, gordo, chorreado, comelón. ¿Ves? Todos los... Ay, no. Ay, no. Choco, ¿hace mañana de vos, Tanti? Sí. ¿A la 5 de la mañana? Sí, sí, sí. Sí, me voy a comer. Gracias. ¿Para que no haya tranza con el sonido? Sí, está buena. ¿Estaría mejor así, creo yo? Más temprano el chocollo. Ajá, para que venga a dar más el sonido. Más temprano el chocollo. ¿Para que va a ir temprano? ¿Para que es la moto? No, pero en la moto mucho frío va a ser. En vez de decirle, gracias, pues, por hacerme el favor de traerme primero y ven. Jugando, anda, mire. ¿Sabes cómo lo veo? Lo veo chiquito, gordito, chorreado y comelón, así. También juguetón. Ay, no chulo. ¿Qué? Poquito, poquito, siete tortillas. Con razón no alcanzaron. Sí, con razón no alcanzaron para los que trabajaron. No. Ajá. Con razón no alcanzó para los señores. A dieta está ahí, siete tortillas. Poquito. Entonces, cama. Hay que explicarle eso. No, ahorita creo que ya estamos. Ok. Vamos a esperar nomás los juguetes. Vámonos. Ok. Y ya. Y ya. Pero ya estamos avanzando. Sí, ya avanzamos a un gran avance. Ya dos jabón, yo también. Vas a ponerle la... Y este no hay todo. Gancho, guillo, pescado, amigo. No, a ver. Voy a hacerlo ya. Vos, tú te puedes. Bueno, entonces, cama. Y ya una de churro para las canastas. Pero Choco lo ocupó la otra. Ah, pero van a traer, van a traer a las otras, ¿no? La lona había traído. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias. ¿Para qué lo ocupó? Pues sí. Cama, entonces. Por ahorita creo que aquí ya va. Ok, entonces pues. No, 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 no. No, 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 no. Pues si sabes, fíjate. Ah, ya está bueno. Me señas que te juntas conmigo. Entonces, nos vemos después. Chao, mi amor. Chao. Nos vemos mañana cuando el suelo esté en punto. Después nos vemos. Ah, después, ok. Chao, mi amor.